bienvenido a un nuevo vídeo de rutas argentinas sin editar estamos llegando al pueblito de san miguel del monte todavía me queda duda si decir pueblito o ciudad estamos llegando a san miguel del monte en la ruta 3 al sur de la provincia de buenos aires de buenos aires en el kilómetro más o menos 117 de la ruta 3 esta es famosa san miguel del monte por la laguna una linda laguna y un lindo campo había bueno para venir un día y ver, ¿no? comentarios muchos que se vienen a pescar y famosas como la laguna Chascomó un hermoso día y este, mira como se cruza hay gente para todo, la verdad que lindo, ojalá nunca me toque filmar un accidente, ¿no? pero hay gente que no se, está apurada, no puede esperar 5 minutos que pase la mía no viene nadie, pero, eh, tenía que salir, era pero bueno, esa es otra es toda buena acá la idea es tratar de mostrarle los seguidores, parte de Buenos Aires, ¿no? de todo lo que es la Argentina, ¿vale? así que bueno nos estoy escuchando un rato estamos escuchando a Héctor Starr con el tema de Beto Héctor Starr, tío recuerden que Héctor Starr era el guitarrista del famoso grupo Aquelarre de la época de Bottey, de Papo Blue, de Almendras así que bueno me dejo disfrutando del tema y me voy a conocer un poco San Miguel del Monte las orillas, en esa curva estaba la laguna a la derecha de allá para acá se, se alcanza a ver y acá para allá no se alcanza a ver la laguna así que bueno no se olviden de darle like de suscribirse que es gratis y de la campanita, anotar la campanita que cada vez que subo un video se les va a avisar otra de las cosas que uno va aprendiendo a filmar que no hay que filmar así en contra del sol así en contra del sol sale más la filmación y la foto bueno, algunos ya lo sabían por ahí yo no, la verdad que no sabía siempre hay que filmar con el sol de espalda con el sol de espalda salen lindas las filmaciones y tanto las fotos así que bueno hay cantidad de camiones que hay bueno, acá se apuntan mucho con el tema de los semáforos así que el plan de espalda no Gracias por ver el video. 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 De a poquito, de a poquito vamos a ir creciendo si Dios quiere. Vamos a llegar a la computadora para poder editar los videos y hacer uno más armado. Ahora está muy enfrudo, pero bueno, espero que te guste. Y ya vamos a agarrar la Ruta 3 y ya vamos a agarrar la Ruta 2.15 para el cruce Echeverry. No se olviden de suscribirse y darle like. Vamos a ver el próximo video. Un cachito más el puntero que me gusta. Creo que están durando un poquito mal los videos, ¿no? Los primeros videos duraban dos minutos, un minuto. Bueno, vamos dando la idea. No se olviden de suscribirse.